En realidad, yo creo que cuando se hizo viral el Nadie te preguntó, era como cuando recién empezaba este fenómeno de que había cosas que se viralizaban. Yo me acuerdo que lo otro que se viralizaba en esa época en México eran los borrachos que dan risa, era muy gracioso, como que estaba eso. Y en medio de eso, inmersa, aparece esto de la rana de Nadie te preguntó. Yo, primero que no me di cuenta, un día me dicen Che, ¿viste la cantidad de visualizaciones que tiene tu video de Nadie te preguntó? Y en mi ignorancia de venir como de otro mundo, y que aparte de estar un poco siempre en las nubes, según yo, se había roto el contador de YouTube, porque no podía tenerte. Yo digo, ¿cómo se va a romper el contador de YouTube? Pobrecita, mi vida. Pero yo así, como que no puede ser, ¿cómo puedo tener esa cantidad? Bueno, ahí me empezó, me escribía gente, ¿no? Y me decía, no mames, mi hijo, me canta esto, me cantó esto, fui a la escuela, las amiguitas, porque era como mucho los niños y adolescentes. Pero nunca, esa viralización fue muy loca, porque el sentido de la canción también, me llegaban, me llegan hasta la fecha comentarios en el video, diciéndome, una vuelta me escribió una psicóloga, ah, es que estoy trabajando con un paciente que es un niño, que le hacen bullying y que trabajamos con tu rola, porque le hace re bien, no sé, como esto de Nadie te preguntó. Y claro, la canción es como, habla un poco de eso, todo el mundo viene a decirte qué y cómo todo el tiempo, ¿no? Y es como, no sé, Nadie te preguntó, bájale tantito, o sea, pero es un poco eso y yo hago mi vida, ¿no? Como, entonces no pasa, o sea, no pasa de moda, o sea, sí se viralizó en el 2014, pero sigue, o sea, todos los días tengo 20, 30 comentarios en ese video de gente que son niños y adolescentes, que me siguen escribiendo, que sienten que esa canción para ellos y para ellas es un himno, porque es básicamente, no me chinguen, déjenme vivir, no me estén aleccionando todo el tiempo, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere decir. Exacto, entonces, claro, no tiene como fecha de caducidad, o sea, ¿no? Incluso a todos, no, yo cuando también le escribí era eso, estaba como cansada, entre otras cosas, de que viniera gente a decirme qué cosas tenía que hacer para triunfar en la música. Y yo decía, o sea, yo soy la que le pone el cuerpo, la cabeza y el corazón a mi carrera desde hace 20 años, desde los 18 años, todo el tiempo, entonces entiendo como que haya gente que se quiera sumar, pero que la gente te venga a decir cómo, o sea, lo que estás haciendo mal porque no la pegas, o sea, también uno elige, o sea, yo elijo si quiero ponerme en Fem Fatal y hacerme el camino más corto y ponerme una tanga y hacer otro tipo de canción y pegarla más rápido, o elijo hacer el contenido que hago y ser más independiente y apuntar a otra cosa y no estar todo el tiempo haciendo relaciones públicas con gente que no me interesa. Entonces, obviamente, mi camino es más corto, probablemente la pegué más genuinamente en ciertos sectores y en otros nunca la voy a pegar, o sea, porque, bueno, porque no le sonrío todo el tiempo a la gente que tiene el poder.